Música ¿Ustedes sabían que no fueron los primeros extraterrestres en llegar? Los primeros fueron Wisin y Yandel ¿Ustedes vinieron a llevarnos o a quedarse? Porque es que no he hecho maleta Ay, Akina Mahakina, te amo, me amas, llama a Trina, me siento, doscientos, trescientos Yandel, por ejemplo, si un humano se casa, préstame atención, si un humano se casa con un extraterrestre, te dan los papeles alienígenas, es que anda ilegal Por ejemplo, si un humano te dice que va saliendo, es que apenas se va a meter a bañar Esto es un rayador de queso, pero siempre en la fiesta lo usa un tío de uno borracho para charraquear El baile del perro, que lo baile parado, que lo baile en todo, un trincangón, que todo se... Esto es una caja de galletas, pero nosotros metemos hilos Esto lo usamos para echaros aire, pero también para hablar como ustedes Hola Pero mira, mira, esta es la foto de un culo, por aquí nosotros despecamos Pero gracias a la canción de Bad Bunny, ahora nos los mamamos ¡Mierda! Quiero conocer a ti Qué increíble que viniste a dominar el mundo y terminaste dominándome a mí ¿Y usted? ¿La acepta como esposa a ella? Eso significa que si es su idioma, lo que pasa es que ellos hablan al revés ¡Oye, oca esa aceituna! Usted no es un sobrino para mí, usted es como un hijo ¡Miren lo que le enseñó el sobrino! ¡A ver! ¡Mamá huevo! Príncipe, te tengo una buena noticia Mi mamá se va a venir a vivir con nosotros Seguro para buscar a la familia Estamos listos para la operación de hoy Estamos listos, doctor Señorita, te vienes porque es lo que tú quieres Que mientras me ponen la anestesia Sabes con las puticadas que tú sabes Te vienes para acá ya Señorita, señorita, disculpa ¿Qué? No puede estar con el teléfono aquí ¿Por qué no puedo estar hablando con mi marido? ¿Qué? Tú sales, ajá, tú también sales con mi marido, ¿verdad? Tú también, aquí está una de las puticadas Estás con las que tú sabes Estamos listos, doctor Yo creo que no ¿Y quién es usted? ¿Y por qué está esposado? Lo amarré porque mientras me operan Él no se va a ir con ninguna puticada, doctor Porque aquí está la llave Cuando me vaya a meter la prótesis Me la saca, me la voy a comer ahorita Voy a amarrarla para... ¿Qué es esto? ¿Y quién durmió este señor? Cállate la boca que le voy a revisar el teléfono Para ver si andan en algo Ayúdeme ahí con el FIDI para que se abra Ayúdeme para que... Doctor, ¿y usted de verdad se va a prestar para eso? A mi paciente nadie le rompe el corazón Estos cirujanos por un chique hacen lo que sea Mi amor, no, no voy a llegar temprano Mira, no se te olvide comprarme la mermelada Es que a la paciente no la hemos operado todavía Doctor, ¿y dónde está la paciente? ¿Qué paciente? No sé Además, ¿me dañaste el TikTok? Ay no, para la paciente ahora Entiendo por qué no te encuentro nada Seguro me estás engañando por telepatía, ¿verdad? Ay, qué rabia, no puede leerte la mente No, vale, ahora me desconectaron esto Ay, ¿qué pasó aquí? Veo canción, veo infinita Dios, la vida, mal parido Mi malestar espiritual no se equivoca No, vale, yo voy a mandar al doctor a que la saque Oiga, usted se cae A ver, ¿cuántas operaciones de seno tengo yo para este mes? Doctor, ¿está de verdad se va a prestar para este? Y es que quiero comprar mis entradas VIP para RBD Ah, ahí en la frente está tú, Ale, Daniela ¿Cómo quedó la paciente? ¿Quién le puso senos a este señor? Yo misma, vamos a ver qué puta cabra se lo va a querer comer con tetas Te dejo que llegó mi príncipe, nene Te amo, mi amor Gracias por llegar a mi vida Estoy tan enamorada Respiro por ti Vivo por ti Esto va a ser eterno, te lo juro Amor, te traje una sorpresa ¿Qué? Toma ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ábrelo Después de tres años casado Llegó tu residencia ¡Oh! Tengo papeles ya Llegaron mis papeles Llegaron tus papeles Ay, ¿por qué me das tan duro? Yo no te estoy dando duro, amor No, ¿por qué me haces así? ¿Cuál es tu manoteo? No, mi amor, pero... ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan violento? Ayúdenme, alguien que me ayude ¿Qué te pasa? Pero solo te quería abrazar por los papeles Ah, me vas a sacar los papeles Encara también No me toques, palo Escúchame, me va Ay, ¿qué te pasa? Pero, mi vida Yo no te estoy haciendo... ¿Pero qué es esto? Chaco, estás violento Contrólate ¿Qué estás haciendo? Me voy a matar Pero, mi vida, parate de ahí Me está ahorcando Suéltame, suéltame ¿Qué te pasa? Pero, no Mi amor ¿Cómo te creí, papá? Pero yo no te hice nada Te dejé un golpe, se acabó Esto se acabó Yo... Esto se acabó Tienes que calmarte Mírate cómo estás, palo No, no me toques, por favor No, no me toques No, 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 no me toques Escúchame, ven Trenme con toda mi fuerza Y no sé por qué No sé por qué Se me acabó el amor Esto se acabó Ven acá Conocí a mi abogado De los tucanetes Tijuana, Robert Abogado No me grites El divorcio Ella ha sufrido demasiado ¿Pero qué divorcio? Yo firmo Pero, ¿y quién es este? A mi marido me le va a bajar el tonito de vos, pana Ubícate que lo de nosotros pasó hace mucho tiempo, ridículo Así mismo te quería agarrar Dejé la pistola en el restaurante donde estaba almorzando, papito Quédense ahí, ¿qué ya ves? Dale, chucha, mamá, calma No te vas a dejar mover Mira, mira, este eres tú No, no Papito, colabórame que si no, no te puedo disparar Por favor, estoy trabajando Esto le pasa a lo que no le pagan al patrón Coño, la madre Dejé la pistola en la peluquería Claro que eres tú, papito Mira, tiene la misma nariz No, ese no soy yo Chucho, ve acá Ve acá, ve acá el tipo no es el mismo ¿No es? Claro que eres tú, Ale Ese es más narizón Vé, chucho, yo te he dicho Tenemos que disparar Después preguntar Ahora le agarré cariño Te dije que había que echarle gasolina a la moto ¿En qué nivel te dan la moto en esta empresa? Porque yo trabajé en Abón Y en el nivel 4 nos daban una lavadora Si uno ve la serie de Cobar Eso cuenta como tutorial Marico, qué increíble que te vine a matar Y tú me mataste las ganas de estar sola Arranca, 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 arranca ¿Qué pasó, Ale? ¿Hiciste el trabajo? No, me estoy cagando Arranca, pues encontramos un matón en el camino Qué fastidio, está el patrón Con la escribidera, ¿verdad? Deshaste del de la moto No lo leas en voz alta Papita, acompáñame para el terreno Este que está allá Buenos días, doctor Estamos listos para la cirugía enfermera ¿Qué es esto? Perdón, te iba aprovechando Tengo una clienta antes que me pongan la anestesia Disculpa, ¿cómo en cuánto tiempo me duermen Para saber si le pongo acrílica o básica? Preparen anestesia Ok, doctor Suélteme ¿Qué me estás haciendo? Vas a querer acrílicas o regulares Y apúrate porque afuera tengo un gentío, ¿vale? Decídete ¿Cómo qué? ¿Cómo que un gentío? ¿Cómo que...? Pero a mí me tienes que pagar completo A fin la dormimos ¿Y quién es esta? Perdón, mami Es que hice un poquito de la anestesia Porque esta clienta Si no la duermo con el duñero que tiene Se pone a llorar ¡Corta cutícula! Gracias ¿Le vamos a poner acrílicas o regulares? Insólito Insólito Tuvimos que amarrarla para poderla dormir Guau, me encanta ese color ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Qué vaina es esta, vale? Qué talentosa es No vale, yo no voy a permitir esto, doctor Ni yo tampoco lo voy a permitir Ese era mi turno para esta mano que me faltaba Pero tienes que calmarte No puedo, doctora Ni que yo voy a mil horas de terapia Me puedo sacar ese hombre Con esto ¿Cómo te sientes? Lo que conversamos ayer Me siento muy bien Porque aprendí a sanar Pero no solo a sanar Sino a olvidar Me di cuenta que éramos parte De un círculo vicioso Que él no me conviene como hombre No sé, no te sabes cuál es la última ¿Pero qué pasa? Respeta que tengo otro paciente Y no te toca El día haciendo el amor en mi casa, pana Y el tipo se aparece en la nada Y resulta que te sale el otro tipo ¿Cuál es el momento? Yo le dije Fíjate que yo te escucho Y ya ahorita En esta etapa mía Que me siento una mujer renovada Que ya yo superé eso Puedo decir que es verdad Yo estaba repitiendo patrones de conducta Fíjate, Oscar Wilde Dice en su libro Olvida y emprende Yo le di una oportunidad Por ver el número 17 Y usted puede creer Que me dejó plantada Esta tarde en la iglesia La paz es algo Que no tiene precio Mi paz es sin negociar ¡Ya no aguanto más! Qué raro que no llega ¿Pero quién eres tú? La mejor amiga de ella Y te digo Que me tiene loca Que si vuelve Que si no vuelve Me tiene mal La que necesita aquí terapia Soy yo Atiéndeme 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 Pabén, ¿cómo te quedaron? Pabén Ay no, amiga Me da pena Dejá la ridícula ¡Ay, mamá hable! Están mamables Qué difícil No vayas A que te la mames cualquier delivery ¿Oíste? Cuidado con esto Ay no, yo me voy a poner Mira qué lindas me quedaron ¿Ves? Mira Pero no traigas a más gente Ay, que tía que estoy orgullosa Está linda Pero ese pesón Está como que mirando para allá Ay, qué pesón Ay no Ay no Ya llegó la habitación De Juzgalandia No, mami Esto está hermoso Míralo bien Qué orgullo Ay no, ya no traigas a más nadie No, no traigas a más ella Tranquila Mira lo que te perdiste Mira, mira Marica, pero tú estás loca ¿Cómo vas a traer a mi ex? No, si lo traje para aquel galo Que no se va a mamar ahora por perro ¿Ah? Porque le dejaste a la suegra de vecino Una deuda en la hacienda Y la prensa en la puerta Pero si eso no lo hice yo No, pero si se le hicieron a Shakira Y si se le hicieron a Shakira No lo hicieron a todas ¿Puedes dejar de mostrarle Mis tetatos al mundo? Nada más Fíjese, este es la ¿Qué pasó? Marica ¿Qué hace ese señor viéndome los senos? No, él no te está viendo los senos Marica Él es un inversionista de terrenos Esto es negocio de bienes y raíces Está viendo qué terreno invertir ¿Qué me parece? Un buen terreno para sembrar yuca Es mejor que te la siembre Él a que te la siembre un pobre Marica Porque nada más peligroso Que un huevo de pobre Preñan rapidísimo Y así fue que le quedaron los senos a mi amiga Recuerden darle like Suscribirse Y activar la campanita ¿De verdad me vas a sacar los senos en YouTube? Y esta gente Marica, ¿qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? ¡Es la rumba de celebración de tus senos nuevos!